Pese a los últimos acontecimientos violentos en Apatzingán, Michoacán, donde este martes 10 personas murieron en un enfrentamiento, existen condiciones en el Estado para llevar a cabo el proceso electoral, aseveró Fernando Moreno, delegado regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la entidad. La manera de volver a la normalidad en lugares donde hay estos hechos es a través de la democracia, no cancelando la democracia, es fortaleciendo las instituciones. En este entorno, Marco Polo Aguirre Chávez renunció a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional de Michoacán para buscar una diputación federal. Dicemos una nueva etapa de construcción en Morelia, ustedes nos conocen, somos gente que se ha desarrollado políticamente en el municipio de Morelia. Por otra parte, Fernando Moreno informó que Rosalba Banegas quedará al frente del Revolucionario Institucional de Michoacán. Para Coasar TV, Héctor Moreno.